Y así saludamos a nuestra querida gente de Santa Fe Para Santo Tomé, Esperanza y Recreo Y para el amigo Barufato Ahí va este chamamecito compadre Zapugay, Zapugay En toda la gileteada su estampa se hace presente Saludando a un oyente de su programa radial Desde aquel punto del dial que Radio Patria transmite Él me mete mucho quite con música y tradición Lo abrazo con mi acordeón y dedico mi relato Para este gran difusor que es Alfredo Barufato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!